hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal y seguimos con el tema 4 espacios vectoriales y al día de hoy cuando vamos a trabajar con las bases en este caso ortonormales y nos está dando este ejemplo dada b y nos da en este caso los los vectores de b una base ortonormal de r de 2 por 2 es decir una un espacio vectorial de este matriz de 2 por 2 obtenga el vector de coordenadas de a y nos da en este caso la matriz de el vector a en la base b aquí yo ya no tengo que corroborar si es ortogonal y si tiene dimensión 1 cada uno de los vectores porque si ustedes observan ya nos está diciendo que es una base ortonormal es decir yo ya no tengo que hacerle nada a estos vectores que es lo único que tengo que hacer únicamente tengo que obtener el vector de coordenadas de a en la base b es decir tengo que hacer el último paso que hice del vídeo anterior sólo que el vídeo anterior era una un espacio vectorial en r3 y este es un espacio vectorial de 2 por 2 pero es exactamente lo mismo entonces voy a hacer este vector a 1 1 1 1 y en lugar de hacer el producto punto voy a hacer producto dos puntos con cada una de las matrices que tengo aquí entonces la primera dice 1 raíz de 2 0 0 1 sobre raíz de 2 es el producto dos puntos y bueno pues para ello dice que es igual a 1 por 1 raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2 más 1 por 0 nos da 0 más 1 por 0 0 más 1 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1 entre 1 sobre raíz de 2 ok solo que aquí esto es negativo perdón se me pasó el ser negativo bueno pues aquí no está obviamente negativo ok y aquí observamos 1 sobre raíz de 2 más 0 más 0 más 0 menos 1 sobre raíz de 2 este positivo y este negativo pues nos da igual 0 si ahora el siguiente tenemos 1 1 1 1 que es el vector a producto dos puntos con el siguiente vector de la base que dice 0 que dice 0 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 y 0 esto es igual 1 por 0 nos da 0 más 1 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1 sobre raíz de 2 más 1 por 1 sobre raíz de 2 y 1 por 0 que es 0 esto nos da igual 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 quedaría 2 sobre raíz de 2 si operamos les voy a enseñar cómo operar esto es importante porque a veces no saben simplificar miren esto 2 sobre raíz de 2 lo podemos simplificar de esta forma este 2 es exponente a la 1 medio porque las raíces cuadradas son exponentes fraccionarios entonces si tengo 2 a la 1 medio puedo yo convertir este 2 por 2 a la menos 1 medio y este 2 a la 1 ahora en álgebra recuerden que tienen por ahí una propiedad que nos dice que cuando multiplicamos por ejemplo x a la m por x a la n es igual a x a la m más n si eso es lo que tenemos que hacer tenemos 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la menos 1 medio ambas son la misma base que es 2 lo único que tengo que hacer es sumar sus exponentes 2 a la 1 menos 1 medio y cuánto nos queda 2 a la 1 menos 1 medio nos queda 2 a la 1 medio y volvemos aquí a hacer nada más raíz cuadrada de 2 entonces el resultado de esto es simple y llanamente raíz cuadrada de 2 ok y así es como debemos de operarlo ahora la siguiente operación tendría que estar el vector en este caso este a nuevamente que es 1 1 1 1 producto 2 puntos con el siguiente vector de la base que dice 1 sobre raíz de 2 0 0 0 menos perdón es positivo sería nada más 1 sobre raíz de 2 y este es igual 1 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1 sobre raíz de 2 más 1 por 0 que es 0 más 1 por 0 otra vez 0 más 1 por 1 sobre raíz de 2 nos queda 1 sobre raíz de 2 esto es igual aquí otra vez nos da 2 sobre raíz de 2 y bueno pues esto ya hicimos la operación y nos da raíz cuadrada de 2 ok y la última operación sería nuevamente el vector a que es 1 1 1 y 1 producto 2 puntos con el último vector de la base que dice que es 0 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 1 sobre raíz cuadrada de 2 y 0 y esto es igual 1 por 0 nos da 0 1 por menos 1 sobre raíz de 2 nos queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1 por 0 es 0 y aquí tenemos negativa 1 sobre raíz cuadrada de 2 más 1 sobre raíz cuadrada de 2 pues se elimina se anula nos queda igual a 0 ok y bueno pues ya tenemos nuestra vector de coordenadas si y nuestro vector de coordenadas voy a poner aquí vector a en la base sería igual a 0 raíz cuadrada de 2 coma raíz cuadrada de 2 coma 0 si esa sería nuestro vector de coordenadas voy a poner aquí también este que es a en la base es toda esta estas operaciones si y nuevamente bueno nuestra matriz de de coordenadas pues está dado por cada uno de los valores que nos dieron aquí si de los productos dos puntos de esas matrices ok bien espero que haya quedado claro y pues eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima gracias